Cuarto y último bloque, este sábado sagrado, más profesional que nunca. Kinesiólogos, médicos y Faculesana nos contó que también hay gran tercer tiempo. Los cuidados que hay que tener, los estudios que hay que hacerse para jugar al fútbol. Yo creo que es importante que la liga también y los jugadores más que la liga. Los jugadores se hagan los estudios. Último bloque con Facundo Lezano. Bueno Facu, lindo, ¿te gusta? ¿Estás cómodo? Sí, sí, muy bien, estoy pasando muy bien. ¿No te está haciendo para el corazón? No, no, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Y este es un tema que gusta, que vamos a tocar, es un tema que gusta. Ah, ¿te gusta mucho ese tema? Hay muchos mandados en tu... Sí, de una voy, ¿eh? Hay muchos mandados. Hay varios que tienen que pedir permiso. No me gusta, pero por ejemplo... No me digas, no me dejes. Bueno, hay uno que fue papá recientemente. Ahí está, pues lo podemos. Es que lo que pasa es que la hija no habla todavía, así que no le puede decir, papá, quedate. Es verdad. No, ese es muy bueno porque yo me voy y la nena no sabe nada si viene o no viene. Hace seis, creo que debe tener la nena seis meses y JC3 hace seis veces que no acude al club. ¿Quién es? JC3. Juancito Carabajal. Juancito, Juancito. Perdón, pero sos el mandarina, ¿es el mandarina hoy? No, vos sabes que tenía una conducta intachable. El hecho que fue papá, parece que hubo un cambio ahí, no sé qué pasó. ¿Un cambio del dedo? Bueno, el tibioto y el tipo, iba a todos los entrenamientos, no faltaba un sábado, fue papá y dejó de ir al club. No sé qué pasó en el medio, la verdad. No te sabría decir qué pasó en el medio. Es complicado eso. ¿Ustedes son todos médicos? Y la gran mayoría, sí, sí, la gran mayoría somos médicos. Sí, 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 yo creo que del grupo hay tres, cuatro que no son médicos, después del resto somos todos médicos. Eso está bueno, que entre colega. Atende, atende, está acá, está sonando. Estamos en el laburo, es así. Estamos con el paciente, no se atiende, ese ya se sabe. Bueno, esto es lo bueno, porque la profesión y la pasión van de la mano o vos decís, no. La profesión está primero y la pasión, o es una pasión también lo que vos elegiste como profesión. Es un complemento, uno lo que elige como profesión lo hace con pasión, es un apasionado, a uno le gusta. No creo que un médico elija una profesión sin que no le guste hacer y que no le apasione. Pero bueno, son complementos, porque el fútbol, como te digo, es un conjunto de cosas que es el compartir, es el disfrutar con los hijos, es disfrutar con los amigos, pasar un buen momento. Entonces, se complementan. Pero como yo digo, que no hay que establecer diferencias en lo que es un profesional de lo que hay. A lo mejor hay muchos chicos que juegan y que son comerciantes, hay otros que tienen oficio. Y somos todos, digamos, tenemos que ser todos en la misma comunidad. No hay una diferencia. Se quiere establecer, y eso a mí la verdad que no me gusta, porque se quiere establecer una diferencia entre lo que es el médico, lo que puede ser el abogado, con lo que puede ser un comerciante. Y creo que eso no es tan lindo, porque somos todos una misma comunidad, que lo único que hacemos es sacarnos el vicio de jugar todos los agua al fútbol. Que eso es lo que queremos. Obviamente que todos queremos competir, todos queremos ganar, pero creo que ahí se termina todo. Y después la idea es seguir, hay muchos equipos que en el tercer tiempo se quedan en el club. Y nos quedamos compartiendo, y nosotros estamos en un lugar, y nosotros estamos en otro, pero seguimos pasando un momento. Quiero uno o no, sigue pasando un momento. Entonces, yo creo que eso es importante. Nosotros como médicos, es una profesión que uno elige, como lo que es el abogado, el contador. Pero, por ejemplo, hay un montón de veces que los muchachos, los chicos que trabajan en el comercio, no podíamos organizar un horario del partido porque salen el sábado a la una de la tarde, ¿me entiendes? Entonces, creo que todo es sacrificado, no hay que establecer diferencias entre una y otra cosa. Ayer hablábamos con los kinesiólogos y ellos llevan su, ¿viste? Su cartita, ¿viste? De presentación, ¿viste? Como vos tenés acá Facundo Lezana, cardiólogo. Ellos llevan, por ejemplo, Diego Acosta, kinesiólogo, Seba Peralta, kinesiólogo. Y por ahí, pegan una patadita y te dejan, ¿viste? La tarjetita. Y los muchachos, hay una broma en el grupo, los muchachos que dicen que cuando se lesiona uno, preguntan si tiene o no tiene obra social. Ahí está, ¿ves? Los traumatólogos aquí, hacemos la broma, disculpa, ¿qué obra social tienen? Para ver si se atienden o no se atienden. Y Soba, vos vas corriendo y lo escuchás el otro que va... Cualquier cosa, nos vemos en el consultorio. Te espero ahí en Sanatorio del Viagno. Sanatorio del Viagno, San Pau, este es San Pau. San Pau. Bueno, en San Pau acá te atiende y le deja, acá en San Pau, venite de 8 a 12 o de 4 a 6, ¿no? Hemos visto a algunos muchachos de la liga. ¿Ah, sí? Con gusto, sí, con gusto. A mí siempre, los chicos también, los que somos cardiólogos del grupo, les decimos que estamos a disposición de hacer los estudios. O sea, tenemos que hacer, digamos, tenemos que dar el ejemplo nosotros también. O sea, de hacernos los controles y cuidarnos, no lo vamos a salir a publicar que lo hacemos, pero sí tenemos que dar el ejemplo para el resto de los competidores. ¿Cuánto te demora hacer un análisis, hacer un estudio así? Una ergometría, vos estás esperando en afuera, 10 minutos es lo máximo que puede demorar. No, no te lleva más que eso. Una ergometría, un electrocardiograma, te va a llevar una hora de un día. O sea, te puede dejar la tranquilidad de 365 días del año. O sea, perdiste una hora y sigue 365, 364, con 23 horas podés estar tranquilo. Exactamente. Entonces, no te lleva nada, no cuesta nada hacer los estudios. Es una cuestión de convencimiento y querer hacerlo. O sea, hay un montón de cardiólogos que hacen los estudios que lo pueden hacer. O sea, no hay que destinar que uno solamente los hace. Tiene que salir de uno. A nosotros también nos pasa lo mismo, no vayas a creer. Nosotros, no es que nosotros somos médicos y tenemos una regla que tenemos que hacerlo sí o sí. No, tiene que nacer de uno de decir, che, me quiero hacer una prueba, quiero arrancar bien tranquilo. Bueno, la mayoría de los chicos lo hace, pero tiene que ser de uno que tiene que nacer de querer hacérselo. Así vos lo digas y yo lo publicito y le hago una propaganda diciendo que se hagan los estudios. Si no sale de uno, no se lo van a hacer. Eso, te voy a decir que las ligas, yo creo que las ligas tendrían que obligar al jugador que lleve el certificado médico correspondiente y diga, mira, si el 10 de enero me hice el estudio, bueno, estoy tranquilo. Yo creo que se tendrían que poner un poco más firme las ligas, ¿no? Sí, bueno, eso como te decía, o sea, eso es algo que tiene que nacer de la parte organizativa. O sea, es una protección para ellos nomás, porque ellos tengan un contrato de decir que si les pasa algo no es responsabilidad. No, creo que tiene que ser parte de la responsabilidad y tener una organización de decir, bueno, el campeonato lo vamos a empezar en febrero. Bueno, en diciembre informarle a los delegados de cada equipo que el primero de febrero tienen que presentar los estudios para poder jugar. El que no lo presenta no juega. Es así. Y si a ese jugador le pasa algo compitiendo y vemos que no tiene los registros listos, ahí sí se libra de responsabilidad la liga porque la liga ha pedido los estudios. Bueno, eso creo que pasa desde la parte organizativa. Como te digo, normalmente el jugador no se quiere hacer el estudio, hay que obligarlo en cierto punto. Hay que empujarlo, como para empujarlo, llevarlo al agua o para ir a algunos que hay que empujarlo para sacarlo de la casa del tercer tiempo. ¿A quién es el que hay que empujarlo? Che, muchachos, ya termino el cumpleaños de Lewy, ¿no? No, a los muchachos hay que empujarlo para que vuelvan, no para sacarlo de la casa. No, no, no. No, para sacarlo del club. ¿Quién es el último en irse? Sí, justamente, lo has nombrado. Ah, Lewy. No, no, al doctor Lewy. El doctor Lewy que hay que empujarlo. ¿El 10? Sí, hay que llevarlo al 10, hay que llevarlo y empujarlo después. Ah, el 10. El diegote, el diegote, el diegote entero. El que, como se dice en la jerga futbolística, se queda bancando los trapos hasta el último. Esa es la máquina del mal, ¿viste? Máquina del mal. Somos varios, como te digo, es más el disfrute, de pasarlo bien. También el sábado tratamos de arreglar las obligaciones para que nos quede ese tiempo. Obviamente que hay muchos que hacemos guardia, hay otros que sale una urgencia y van a hacer una urgencia, pero ese es el momento que nosotros elegimos y disfrutamos el día para compartir, ¿no? Me estoy imaginando, dice, está de guardia y el doctor está ahí, que aguante un toque, aguante que terminamos. No, 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 pero... Generalmente se buscan, siempre buscamos reemplazos para que todos los lugares queden cubiertos, eso hacemos. Pero bueno, por ejemplo, el anestesista que no está de guardia y justo sale de una cirugía y, bueno, tiene que salir en ese momento de una urgencia. Se saca los botines. Se saca los botines, ambos, y entra al quirófano. ¿Pasa eso o no? Sí, y eso es lo relacionado del fútbol y lo que es la profesión. En este caso de los médicos, que uno tiene una urgencia o tiene una cirugía de urgencia y tiene que salir, y bueno, eso pasa. No quiere decir que tengamos que estar adentro de un sanatorio, no. Puede pasar una urgencia que te llaman en el momento y tienes que acudir al sanatorio. Nos decían también, de aluminio a lumar, que por ahí lo llamaban los sábados de la noche, que se había roto en terma una ventana y tenían que ir sí o sí, bueno. Pasa. Empieza, termina el sábado, el lunes. Ya se empieza a hablar un poco, che, ¿cómo estamos? ¿Vamos a la práctica? ¿Cómo es la semana de la máquina? Y nosotros entrenamos lunes y jueves. ¿Quién es el profe? El profe Gastón. Gastón Gumbas. No, Gastón, el profe... No, es profe de hockey, Gastón. Sos profe de hockey. Es lo que siempre digo. Está bien. Es jugador de hockey. Y es profe nuestro, imagínate. Siempre digo lo mismo. Fue mi profe, en mi categoría primero. Ahí empezaba conmigo y después se me fue, se tomó el palo y se fue. Se tomó el palo de hockey y se fue. Pero está bueno que haya un profe... En eso tratamos, como te digo, tratamos de ser ordenados y de cuidarnos para llegar bien. Todos sabemos que algo tenemos que hacer en la semana y lo tratamos de hacer en conjunto, en equipo para que entrenemos y podamos llegar bien al sábado. Porque esa es la idea, digamos. Tratar de cuidarnos en la semana y entrenar dos veces a la semana para que el sábado podamos hacer algo. Que competir que es lo que queremos, algo queremos ganar este año. Para, para, se van a quedar en la 40. Sí, nos quedamos ahí y podio que debemos hacer. ¿Podio? Este año podio. Se van muchos. El triángulo se vale a 48, creo, a 45, pues ya son grandes. Creo que Farmacia Abdala también. Son grandes los muchachos. Y quedan ustedes. Abogado Katz también se va. Sí, sí, sí. Parece que varios equipos se van, pero bueno. Nosotros quedamos. Nosotros quedamos y peleamos. Peleamos, peleamos podio este año. A lo lego y aguantan los trapos ahí. Supongamos, llega viernes, el sábado hay que comprar la carne. ¿Quién se encarga de todo eso? Bueno, generalmente el que cumple año es el que compra la carne. Sí, generalmente. Salvo el que no pagó. Salvo el que no pagó. Exactamente. Ejemplo, el señor Bani. ¿Al tabaco? ¿Bani? Bani, Guillermo Bani. Guillermo Bani. Bueno, pagaste este año creo que... Exactamente. Pero si no, siempre hay un encargado. Hay veces que Roberto Birrum se encarga de comprar la carne. Nosotros le dejamos la carne a Melena y Melena nos prepara el asadillo. ¿Melena se encarga de todo? Melena, el que realmente tiene la 10 es Melena. Después del resto somos todos colaboradores nada más. Escucha, Bani creo que va a ser el masajista si no paga el asado. No juega más. Él es una lesión crónica, eterna tiene del tobillo. Para entrenar. Ah, yo diría que iba a ser el bolsillo. Él no, pero también. Pero no, no, no. Vos sabés que es generoso. Es generoso. Pero se olvida. Parece que es olvidadizo. Me pasa que empezó a subir el dólar blue y está complicado la carne. No, no, no. En bolsa parece que está guardando el tipo. Y guarda todo, guarda todo. Pero bueno, Facu, en serio. Para nosotros siempre es un gustazo venir, charlar un poco de lo profesional. Yo creo que estamos en un momento, viste, de decir, che, bueno, hace mucho calor, pero ya los muchachos ya quieren jugar. Sí, sí. Nos tenemos que cuidar. Hidratarnos bien con el calor. Esa es la realidad. Después nos va a tocar el frío y nos vamos a tener que cuidar del frío, pero hay que volver a jugar. Estamos extrañando las canchas. Nuestra cancha ha estado parada para mejorarla. Así que no hemos podido jugar amistosos. Así que ahora sí, abrimos de nuevo y vemos. Escuchate, eso sí. Eso sí, el otro día vimos que el que pinta la cancha, por ahí que tome menos el día anterior. Estaba un poquito desviada la línea. Sí, estaba un poquito, viste. Había estado de... Yo creo que estuvo haciendo con melena. Melena estuvo... Un poquito de temblor. Lo manda al neurólogo para que le vea el temblor, a lo mejor. Nos reíamos porque, viste, por ahí si parte... Según de qué lado parte, viste, si parte... Parte habilitado, viste. Hace así, viste, la línea, viste, como la del último mundial, viste, que te enfoca en el hombro. Esto era. Fíjate que si es del lado de donde están las tribunas, eso es algo arreglado. Eso es algo arreglado. Quedate tranquilo. Bueno, bueno. Che, Facu, bueno, muchísimas gracias. Mandarles muchos saludos a los muchachos. Esperemos que podamos seguir también relatándolo y disfrutar esto que es tan lindo que es el fútbol amateur y que se disfrute de esta manera, con todos los cuidados pertinentes y que se puede jugar tranquilamente con un estudio de una hora. Exactamente. Bueno, siempre recomendarle de hacerse los estudios, de cuidarnos fundamentalmente, que eso pasa por uno, no pasa por una liga. La liga, por una cuestión organizativa, lo mejor te debería exigir, pero el cuidado pasa por uno. Y tratar de entender que esto es sacarnos las ganas, el disfrutar, el que el fútbol es un momento de los tantos momentos que disfrutamos los sábados, la verdad. Entonces, es lo más lindo que tiene el deporte. De que lo puedes jugar, competir, pero después disfrutarlo con amigos. ¿Podemos hacer una apuesta? Sí, siempre que quieras. Bueno, me dijiste que iba al podio médico. Va al podio médico. Va al podio médico. La máquina va al podio. La máquina, si no llega a pasar eso, bueno, el asado vamos a estar invitados. Están invitados al asado si la máquina no hace podio. Si se hace podio, llevamos el postre. No, postre no. Carre, miseria, llamo a su carne. No, no, siempre hay que ir con una botellita de algo. Siempre hay que ir con una botellita de algo. Pará, pará, pará. Que la última vez que lo invité a Mario a comer. Bueno, unas cuantas. No fue una. Bueno, bueno, capaz que ha sido un momento de relax. Los sábados, los sábados nosotros pagamos la carne. ¿Has visto que siempre uno lleva la carne, el otro la bebida y el otro el postre? Bueno, nosotros pagamos la carne. Bueno, vamos a llevar la bebida entonces. Gracias a la gente de Coca-Cola. Bueno, más que un querido. Gracias, amigo. Gracias, che. Un gustazo, viejo. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de este sábado sagrado de esta liga de profesionales. Extrañándolo. Extrañando lo que es el fútbol. El fútbol amateur. Ese es el fútbol que se levantan los días sábados. Ya empiezan a preparar el bolsito. Comen algo libanito y se van. Juegan y está el tercer tiempo. Yo creo que se extraña más el tercer tiempo que el fútbol. Pero bueno, hasta acá llegamos. Y será hasta la próxima. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias.